El primer encuentro En nombre de los colombianos les damos gracias y esperamos poder hacer ese encuentro en nuestro país el año entrante que tanto hemos esperado de que no hay un enemigo sin segundo de este año se como ustedes saben que fue así y que esperamos que haya un cambio grande en nuestro gobierno que ya lo tuvimos esperemos que se nos haga realidad y muchas gracias realmente he visto el trabajo enorme que hay organizativo por este tipo de cosas creo que la ocasión lo merecía creo que el personaje que estamos el personaje que estamos recordando en este encuentro creo que merece todos los esfuerzos creo que tenemos todos una gente feliz en la memoria y todo lo que se haga es posible así que estamos muy contentos de recibirnos de todos y ofrece que lo pasemos súper bien gracias soy hondureña tropera hondureña se podría decir pero hace más de 15 años vivo fuera de Honduras por el trabajo de mi esposo hemos estado en Guatemala y ahora vivimos en El Salvador y para mi siempre es un gusto estar en los encuentros, conocer nuevas personas y pues muchas gracias gracias a tu organizador que siempre pues hace todo lo posible para que todas la pasemos bien y bueno ¿qué más? gracias buenas tardes muchas gracias y qué emocionante estar aquí hoy día con todos los de ustedes y muchas gracias sobre todo los organizadores por lo todo doy esperanza a mí amigos españoles y todo el mundo y soy francés todo lo eso de mis amigos creo que mismo que ustedes todos tuve también mucha dificultad allá pues por problema de familia y también pandemia y yo no creía que yo podía venir acá pero un día me mandó un mensaje de esperanza y con su presco bien esto entonces hoy día yo estoy acá muchas gracias y muchas gracias sobre todo de todo mucho trabajo de organizadores y el esfuerzo de esa cosa muchas gracias pues bueno muchas gracias yo también soy soy de aquí estoy en el comité organizador pero acompañando aquí a mi paisana querida sigo me dejaron solita esta vez entre la crisis y que les ha dado por reproducirse yo lo sé a pesar de todo me han viajado solas por primera vez pero acá está gracias a Dios para hacer el papel yo solita viva la menos que tiene esa una de tradiciones felicitamos a los compañeros europeos por este esfuerzo Shaira mi nombre es Pedro encantada Evelyn soy es mi segundo encuentro empecé en México y yo creo que estoy mucho más que emocionada porque he traído conmigo a México saludos un placer y gracias por tenernos espero disfrutar de España con todos ustedes y gracias y hace 20 años estuve aquí eso increíble porque llegar a la ciudad y no me conocen debe ser algo pero estoy muy feliz de regresar y comer paella como aquella vez es que es que este cuerpo necesita necesita líquido y sólido hace más que todo líquido nada un placer de México es la mucha vez estoy con la tropa y muchísimas ganas y gracias a amigo Marcelo Vega y quiero recordar que el día de hoy porque finalmente su madre su mamacita apareció y de aquí le contamos con un abrazo muy grande a Marcelo y nada vamos a dar lo pronto en el encuentro y un abrazo muy fuerte no me dice la placa de haber pasado un año de ahí y acento que lo han cumplido así y y ya yo vení así que una otra ya no empezaron la otra decidieron dedicarse al evento y como digo mi primer encuentro fue en México donde los conocí y después se contaron vuelve a verlos todos y gracias 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 a todos yo soy de donde soy aunque me encuentre donde esté aunque la noche cumple el cielo haya crisis con la fe soy de donde soy que lo ya viva el corazón donde se suena con palomas y se muere por amor que yo que soy aquí en el norte donde esté que la noche en el cielo se muere por amor y es que soy de donde soy de donde de donde se que la noche en tu la se la la crisis con la ven en florida buenos días mi gente pis pis no pero eso es al final si es al final aquí Aquí estamos en Valencia en el encuentro de la ropa cósmica. 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 En el encuentro de la ropa. En el encuentro de la ropa. En el encuentro de la ropa. En el encuentro de la ropa cósmica. En el encuentro de la ropa cósmica. En el encuentro de la ropa. En el encuentro de la ropa cósmica. 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 En el encuentro de la ropa. 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Contañeros de música! ¡Mira lo que va ahí! ¡Ah, si sé! ¡Mira la pinta! ¡En esa fila! ¡Si sé! ¡No respires! ¡Pérate! 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 ¡Una foto! Bueno, supongo que si ellos os van a ir a pedallar, ¿no? ¡Sí! ¡Tengo 41! ¡Aquí es una muy buena foto! Yo nunca canté como Silvio porque tenía la voz más grave Pero fíjate, él todavía tiene pelo y yo ya no La vida es así, pone a cada uno en su sitio Y bueno pues Quería dedicar este concierto, por supuesto a todos vosotros Pero sobre todo a la mamá de Marcelo que ya marchó a otro lugar Y a Marcelo especialmente por haber organizado todo esto Y haberme involucrado a mí y por ser tan encantadora y tan buena persona Oye pero me está haciendo una jugareta de voz ahora mismo Pues le puedo contar algún chiste Un reguito de vodka o de arroncito Sabéis, es uno que le dice al otro Oye, ¿qué tal tu operación de oído? Y dice el otro, sí Y lo que pone en la tumba del hipocondríaco ¿Lo veis? Bueno después de este momento idiota que acabo de tener Voy a cantaros canciones que he compuesto durante el confinamiento Porque algo que había que hacer Busa, deja ya de andar huyendo Ya tengo media canción, ven y échale un remiendo Musa, regálame una colchera Un puño de semifusas, un tarareo aunque sea Musa, solo pido media hora Sal de la casa de Dresger, da un respiro a su señora Dame una copla por favor Y te prometo ir a media en los derechos de autor Musa, mi bolsillo se contrae Y si no grabo otro disco van a echarme de la escala Musa, haz que pase este mal trago El público está que trina Me acusan de ser un vago Musa, si tú te dejaras ver Yo te pongo mesa y cama y te hago de comer Luego, en un terpe de mis anhelos Puedes marcharte con otros No haré una estrella de celos Venga Musa, Musa, Musa Musa, dame el cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo Venga Musa, Musa, Musa Musa, dame el cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo Musa, yo no te pido un trofeo Préstame tu inspiración Dame la lira de Orfeo Tengo que hablar de algunos temores Y de las cuentas pendientes Que dejaron mis amores Y una larga lista de pecados El miedo, el hambre, la guerra Y el llanto del refugiado Deja que salga de mis pesares Deja Musa que persiga El sueño de los juglares Venga Musa, Musa, Musa Por matar el gusanillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo Venga Musa, Musa, Musa Por matar el gusanillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo Y yo Musa Semilucro y semifaro Sácame de esta tormenta Y de la cola del paro Musa, es tan grande mi obsesión Soy tu esclavo Ya lo tonto Ya te he escrito esta canción Musa, yo no te pido el parnazo Y el Nobel como botila Pero tampoco el fracaso Anda, cuélate por mi ventana Hazme tan bello y tan fuerte Como en la pensión triana Venga Musa, Musa, Musa Entre besos de cornillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo Venga Musa, Musa, Musa Musa, dame en cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo Coño, que bonito suena este ¿Se acuerdan? Aquí, con esto empezamos Venga Musa, Musa, Musa Tú se lame en cuartelillo Tú terminas esta estrofa Y yo pongo el estrimillo 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 Con todo el mundo que hablamos, sí se siga bien. Y está grabando mal, porque estamos viendo la cámara así, va a marear todo, y va a ser. Es un trabajo para mí de visión, para yo durar dos años en vez de uno. Tu sobrino es un adelantado. Natalia, Natalia. Yo te quiero. Natalia. Peace, peace. Gracias. Manuel me puede pedir lo que sea, eso queda en video ya con vos y todo. Manuel me puede pedir lo que quiera. Me sale la jarrupa mujer. ¿La peníscula te ha gustado? He disfrutado mucho, me encanta, aquí en un castillo maravilloso. Castillo del Cid. Tranquilo. ¿Chaira? ¿Chaira no? ¿Chaira no? Ya tengo doble cámara. Sí, no. Dale, dale, dale. Deja, venga por aquí. Vale, pues deja. Dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Puntualidad! 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 ¿Dónde la venden? ¡Puntualidad! 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 ¿Con otra como esta tiene que demitir la directora? Sí, sí. A ver, Manuel, repite. ¡Puntualidad! ¡Con otra como esta tiene que demitir la directora! ¡De acuerdo! ¡Échala al comisario! ¡Tiene tarde porque esperanza para subir a esta loma! ¡Nos vamos a tener que parar minuto a minuto para que descanse! ¡Ah, bueno! ¿Estás perdonada? ¡Claro! ¡Y estaba caminando, pues! ¡Y era hueso! ¡Y era hueso! ¡Fues por Maravala, cuando tenía trabajo yo! ¡Y me dejó ahí un día! ¡Y yo estaba caminando! ¡Ya no está inca a la marco! ¡Y los de los chaval! ¡Fue un chaval! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Ay, por qué llegaron! ¡Me va a hacer llorar! ¡Y moscaretas! ¡Qué bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, también. ¡Hola, cariño! ¿Cómo te vas? ¡Me la puse, ¿no? ¡Bien! ¡Ay, no sé qué porquería! ¡Ay, no sé qué porquería! ¡Ay, no sé qué porquería! ¡Ya! En el arco están... ¡Ven! 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 ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Ya! 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 ¡Eso es ideal! Yo si no pudiera dejar en eso... ¡Eso es lo ideal, Raúl! ... ... ... ... ... ... ¡Salud! ... 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 y sobre todo alrededor de Silvio, la tropa cosmica se formó, y aquí es nuestra 24ª rencontre internacional. Y preguntaros cómo lo estáis pasando. En un ratito nos toque el concierto Inti-Santana, que está ahí. Van a hacer de teloneros Ian, Patricio y Homero. Un aplauso. Esperanza nos ha puesto en sobre, donde estaba el pelo, con toda la bibliografía de Silvio. ¡Presidente! 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 Bueno, yo quiero contaros, aunque algunos lo sabéis, que siempre cuando veo los encuentros os regalo un boli de cuatro colores. Entonces, sin la explicación, queda como un boli de cuatro colores. Pero son azul, negro, verde y rojo. Ya me descuento. Total, en azul sería, venga la esperanza de cualquier color, verde, roja o negra, y en azul, pero con amor. Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera, y vivo a la larga espera, de cobrar lo que perdí. ¡Presidente! 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 siempre, sea que percibo, que sueño, las sombras que animan a un mundo latente, sea la justicia pospuesta, la suma que falte de lo diferente, o será una fiebre de ángeles, contraídas occidentalmente, que oí el son cubano, era una coca inómana, con su estudinaria, que le entregó su alma, a la voluptuosidad, para vivir, gozando, una vida imaginaria, y no sufrí, viviendo, una vida de verdad, pero era una coca inómana, con su estudinaria, que no hay una coca inómana, con su estudiaria, que no hay una coca inómana, con su estudiaria, que no hay una coca inómate, que mis palomas tienen de arco iris, lo que mis manos de canciones finas, créeme, créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Mirando el amanecer en el Mediterráneo. ¿A dónde vamos ahora? A Morelia. A partir de ahora, soy un seguidor, un ferviente miembro de la envidiotropa. ¿Qué? Ferviente miembro de la envidiotropa. ¿Miembro? ¿Qué? Un miembro, sí. Un miembro de la envidiotropa. Un gran miembro de la envidiotropa. Nos vamos a Morelia. ¡N Spirit! ¡No! Gracias por ver el año. Jejeje. ¡Jajaja! ¡Ah, qué bellas! ¡Ah! ¿Peace, peace? ¡Pace! ¡Me�랜me! ¡No! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Pace! ¡Peace. ¡Peace! Gracias. ¡Pi-i-i! ¡Pi-i-i-i! ¡Pobre Rodilla! ¡Pobre Rodilla! Y esta barranilla, todas las dos cosas. Buen traba. La artesanía a mí me ha gustado, siempre. En nuestra peculiar Plaza de Toros actuaron Luis Eduardo Alvaro que siguió y la verdad que fue un concierto maravilloso, porque además tanto Aute como Silvio Rodríguez tenían relación con el anterior alcalde, con Chimo Puig, que es el actual presidente de la Generalitat y pudimos hacer todo un concierto con un proyecto solidario y que luego también se dio más variantes y casi en Cuba y la verdad que trajo un camino público de toda España y fue una cosa impresionante la verdad que a la Plaza de Toro había más de 2.000 personas que para nuestra población que somos 2.500 habitantes, no hasta nada más, la verdad que fue una cosa impresionante la empresa ahí adentro de la presión no tenía otro señor que el rey, el justificio, se extendía por toda la plaza que el Slovak se podía obligar de los corporales tenemos un WhatsApp es la cecina y la cecina es la pierna de la vaca y ahumada y los jamones, que tuvo un modo de agua para que el jamón no se tenga aquí es carne de la ahumada para que se conserve carne de vaca ahumada y los guay por toda la plaza y los guay por cada día y los guay por toda la plaza y los guay por todavia y los guay por toda la plaza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video